Ya hemos comentado, este procedimiento de feris terapéutica, como su nombre lo dice, terapéutica, se hace en un paciente, parte del tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, miren ustedes lo más curioso, lo más bonito, el banco de sangre es un servicio muy especial, así es, en primer lugar, acá en el servicio banco de sangre, hacemos pruebas como cualquier parte del laboratorio, por ejemplo, hacemos grupos sanguíneos, como cualquier laboratorio, hacemos análisis en otras palabras, es decir, uno, una cualidad muy especial, dos, procesamos la sangre que se obtiene de los donantes, procesamos en qué sentido, lo fraccionamos, lo separamos, ¿no? Es como un medicamento, ¿no? Es como un medicamento lo que se da al paciente, miren bien, y la tercera parte, banco de sangre también, si hablamos de feris terapéutica, nosotros colaboramos con el tratamiento, básicamente, del paciente, o sea, tenemos tres actividades diferentes, ¿no? Lo que se hace en el banco de sangre, diferente a los otros servicios de laboratorio, ¿no? Por eso que ya en cualquier momento nosotros ya no vamos a pertenecer al laboratorio, va a ser un servicio muy aparte del laboratorio, ¿no? Por todas estas cosas que hacemos. Muy bien. Entonces, nosotros hacemos esta feris terapéutica en un paciente, entonces, ¿no? Especialmente para tratar enfermedades diversas. Ajá. Podemos extraer glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Y luego ser reemplazado por plasma. Plasma, ustedes saben que es un coloide, o puedo darle un reemplazo con cristaloide, una solución salina, por ejemplo, es un cristaloide, o puedo darle otros coloides, otros coloides como la albúmina, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros podemos reemplazar por todas estas, digamos, sustancias que ustedes lo están observando, ¿sí? Muy bien. Y miren acá los términos que podríamos emplear, especialmente cuando tratamos plasma, cuando separamos plasma, ¿no? Todo, realmente, todo lo que ustedes están viendo acá, podemos llamarlo, generalizarlo como plasmaféresis. Así es, ¿no? Pero plasmaféresis, propiamente dicho, podríamos utilizarle más cuando yo saco plasma en pequeñas cantidades y lo puedo o no reemplazar con algunos cristaloides o también algunos coloides. Son cantidades muy pequeñas. De repente, menos de 600 centímetros cúbicos, puedo hacer esto. Intercambio de plasma, básicamente, es cuando yo saco plasma y reemplazo con plasma. También en cantidades muy pequeñas, que pueden ser hasta 800 centímetros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Y miren acá, estos dos términos son similares, intercambio terapéutico de plasma, o mejor, lo habla todo el mundo, de nosotros, lógicamente, como recambio plasmático terapéutico, ¿no? Donde aquí el reemplazo es independiente. Puedo reemplazar con plasma o con coloides, básicamente, ¿no? No utilizamos acá cristaloides porque el cristaloide rápido se va a eliminar, mi paciente o mi donante se puede desestabilizar. Por eso que no utilizamos cristaloides, ¿no? En este recambio plasmático terapéutico donde estamos comentando que van a procesar buena cantidad de plasma en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a dar algo, si tenemos un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré, si nosotros abrimos un libro de clínica o, básicamente, un libro de neurología, el libro de neurología dice, pues, otros tratamientos que pueden recibir nuestros pacientes con Guillain-Barré, por decir, ¿no? Bueno, aparte de haber recibido su tratamiento habitual y no hay buena respuesta y el cuadro clínico está bastante comprometido, dice, podemos indicar que se haga plasmapéresis, dice el neurólogo o libros de neurología. Pero en el caso de nosotros, que somos de banco de sangre, no dice plasmapéresis, hablamos el término más preciso. Dice, pues, en el caso de Guillain-Barré, se realiza recambio plasmático terapéutico, miren ustedes, ¿no? Generalmente, este recambio plasmático terapéutico equivale, pues, a un volumen de la cantidad de plasma que tiene un paciente, ¿no? A un volumen, y eso lo vamos a ver en un ratito, si tiene un volumen, se saca, pues, ¿cuánto equivale a un volumen? Bueno, saco la cantidad, es cuánto tiene de sangre, en primer lugar, mi paciente, cuánto tiene de sangre, y de acuerdo al matocrito, ¿cuánto tendrá de plasma? Saco, una regla de tres bastante sencilla, por decir, es 3.000 de plasma que tiene mi paciente, entonces yo proceso a la máquina 3.000 de plasma. Y eso es un volumen, procesar a un volumen, ¿no? Entonces, pero el recambio real que yo puedo hacer allí es 63%. Si yo hago dos volúmenes, será 85%. Si yo hago tres volúmenes, será más o menos 95%. Ya los estudios que se han hecho en diversos lugares, dicen que es mejor trabajar a un volumen, o un volumen y medio, o muy raramente a dos volúmenes, que son cantidades más provechosas, según se las palabras, ¿no? Muy bien. Pero cuando yo hago la feris terapéutica en ese paciente, básicamente tengo que mencionar, ¿cuál será esa base teórica para yo realizar? Hay que tener en cuenta dos conceptos muy importantes y lo que va a producir en mi paciente. Por ejemplo, reducción de esa sustancia patológica o suplir la sustancia ausente, ¿no? Muy bien. Reducción de una sustancia patológica. O sea, en otras palabras, la reducción de la relación antígeno-anticuerpo, por un lado, o puedo decir la reducción también de mediadores de la inflamación o de la inmunidad, o la reducción de complejos inmunes. Entonces, miren ustedes, todo lo que yo puedo hacer, ¿no?, en esta fase, esta base teórica, ¿ya? Entonces, puedo tener todas estas posibilidades, lo que puede ocurrir en mi paciente. Y el otro, como dijimos, si esta es la reducción, acá es la suplición de una sustancia ausente. Es como, por ejemplo, ustedes van a tener un conversatorio de púrpura trombocitopénica trombótica. Caso interesante. Ya lo vamos a hablar allí, ¿no? Cuando hagamos un conversatorio, probablemente sea provecho, pues, para ustedes, ¿no? Entonces, ahí voy a suplir una sustancia ausente. ¿Cuál? Esa enzima que todos conocemos, ¿no?, de esa sustancia ADAM-13, por ejemplo, ¿no? Y al final, lo que yo quiero en esta feria terapéutica, realmente una mejoría en la evolución de la enfermedad. ¿Bien? Y acá tenemos, por ejemplo, un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos. Un paciente con una, un Guillain-Barré, justamente. Miren, todo lo que tenemos para poder realizar una, o un recambio plasmático terapéutico. Acá, trabajar ahí y hacer el procedimiento ahí, ya, pues, no puedo pedir más, ¿no? Ahí todo tenemos a la mano. Realmente nosotros, que trabajamos haciendo este procedimiento, debemos tener todas estas condiciones, ¿no? A veces, uno no está en la UCI, pero mínimo, yo pido, pues, que tiene que tener un monitor, ¿no?, para poder evaluar la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cómo van esos, digamos, la respiración, etc., ¿no? Todo lo obtengo de ese monitor, ¿no?, eso es importante, ¿no? Entonces, y aparte, pues, tengo todos los medicamentos, tengo los coches de faro, en fin, ¿no? O sea, yo no me puedo quejar, cuando yo hago esos procedimientos de la UCI, me siento como en el cielo, así decimos nosotros, porque está ahí de todo, ¿no? Entonces, este paciente es Guillain-Barré, ¿no? Algunas consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta. Acá dice evitar la subutilización o la sobreutilización. Estos conceptos es importante que tengamos en cuenta. ¿Qué quiere decir la subutilización? Subutilización quiere decir, pues, que si yo tengo un Guillain-Barré, ¿no es cierto?, y está bastante comprometido, ¿no?, y no está respondiendo a la terapia habitual, ¿no?, su estado clínico está bastante comprometido, no hacerlo sería una subutilización de la pérdesis, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que eso ocurra. O la sobreutilización, ¿qué quiere decir la sobreutilización? Si yo tengo un Guillain-Barré que, digamos, ha comprometido muy pobremente a mi paciente y yo le hago un procedimiento de la pérdesis terapéutica, eso se llama sobreutilización. No debería haber realizado, ¿no?, no es necesario, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, señores, ¿no?, y no deberíamos tener, no deberíamos hacerlo porque ya hemos comentado que todos estos procedimientos, ¿no?, tienen sus riesgos, ¿no? Entonces, por lo cual, tenemos que tratar de evitar que eso se realice, ¿ya?, muy bien. Evaluado por médico personal, su médico, en este caso es un Guillain-Barré, su médico neurólogo, y por el médico de apérdesis, o sea, el médico de banco de sangre. En nuestro país, el médico que tiene esta actividad se llama patólogo clínico, ¿no? Entonces, tenemos que también establecer un plan de tratamiento y meta de la terapia. Por supuesto, yo tengo que fijarme en cuántos procedimientos y de qué manera, qué cosa tiene que darle su tratamiento aparte, ¿no? Entonces, gran respuesta de ello ya lo hacen los mismos neurólogos en este caso, dependiendo de la especialidad, ¿no? Entonces, al paciente tenemos que informarle sobre la naturaleza de este procedimiento, o sea, de qué se trata, cómo se realiza, etc., etc., los beneficios, cómo va usted a mejorar o no va a mejorar nada, hay que hacerlo conocer al paciente. Y también, lógicamente, los riesgos, lo que acabamos de decir, ¿no? Todos estos, pues, tienen su riesgo. Un riesgo también mayor es, al momento de instalar, es el catéter venoso central, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer que lo aplique, que lo instale un médico que tenga mucha experiencia en esto, ¿no? Y yo hago así la mayoría de veces, ¿no? Yo no acepto que cualquiera lo ponga en catéter, no. ¿Y qué alternativas también puedo hacer cuando yo le trato a ese paciente? ¿Ya? ¿Me quita ya? ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces, hazle el otro paciente, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya. Muy bien. Entonces, tenemos que, 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 digamos, indicar, hacer conocer al paciente los riesgos, ¿no? Y también alternativas de tratamiento, ¿no? Es el ver, pues, ¿no? Lo que estamos hablando de la subutilización, la sobreutilización, ¿no? Lo que corresponda. Y, lógicamente, ya, como dijimos más anteriormente, donde voy a realizar este procedimiento tiene que ser un ambiente, ¿no? Que tenga, pues, eh, todas las, eh, comodidades, todas las, eh, digamos, eh, los equipos para, eh, eh, contrarrestar en caso hubiera una reacción adversa, ¿no? Inclusive el, eh, paro, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Y, y, y nosotros, ya ustedes conocen la FDA, ¿no es cierto? Eh, lo que administra las drogas y los, eh, digamos, los productos alimenticios de Estados Unidos. La ASFA, que es, eh, la Sociedad Americana de Afélicis, ellos nos dicen, nos indican pautas y recomendaciones para el equipamiento, para las medicaciones y para el entrenamiento personal, ¿no? Esos nos, 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 nos inculcan, pues, de qué manera tiene que entrenarse el personal, inclusive en todos los congresos que hay generalmente en esta época, en octubre, eh, eh, la Sociedad Americana de Afélices, la Sociedad Americana del Banco de Sangre, ahí nos dan charlas para aprender, ¿no? Son cosas muy especiales que, lógicamente, van a ser muy favorables en nuestra formación. El acceso venoso, eh, por ejemplo, eh, el acceso venoso en los adultos, especialmente cuando el número es limitado, como dijimos al comienzo, si yo puedo hacer uno o dos procedimientos, se puede hacer en esa vena anticubital, ¿no? Si, 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 si se tiene buen acceso venoso, si no se tiene buen acceso venoso, fatalmente tiene que hacerse en un catéter venoso central, por más que sea uno o dos procedimientos, ¿no? El flujo continuo, ya hemos comentado, eh, muy importante, ¿no? El flujo continuo se necesita dos accesos, si es periféricamente, el retorno por una, una vía venosa periférica, básicamente se puede realizar, ¿no? En los adultos, eh, que son críticos y niños también, el catéter venoso central o periférico es muy necesario, ¿no? Se puede instalar en la vena subclavia o en la yugula interna, así es. Y miren acá, un, un modelo, un esquema, más o menos, eh, qué cantidad de sustancias patológicas voy a retirar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, primero tenemos que saber, eh, el volumen plasmático, pero para hallar el volumen plasmático, primero tengo que saber el volumen sanguíneo total, y esto va a ser igual aproximadamente al 7% del peso, si yo tengo un paciente de 70 kilos, el volumen sanguíneo total es 7 por 70, 4.900 centímetros cúbicos de sangre total que tendría aproximadamente este sujeto, ¿no? Si este sujeto tiene un hematocrito de 40%, 40%, ¿cuál será su volumen plasmático? Si es 40%, o sea, tiene 60 de plasma en 100 de sangre. 40% quiere decir, entonces, quiere decir, entonces, que tiene 40 glóbulos rojos en 100 de plasma. Si eso tiene, ¿no es cierto?, yo diré que en 100 de sangre total hay 60 de plasma. Y en 4.900 que he sacado acá, ¿cuánto de plasma? 2.940 mililitros, que equivale a un volumen. Miren, miren, en este paciente, ojo, en este paciente, nada más. O sea, de esa manera se puede, digamos, sacar cuántos volúmenes voy a hacer, ¿no? O sea, yo digo, tiene eso, voy a procesar 2.940, punto. ¿No? Y acá está, miren, ven, cuando yo proceso un volumen, el recambio real es 63%. Cuando yo recambio a dos volúmenes, el recambio real es 85%. Miren, ven, ven lo que han mejorado. Casi nada, ¿no? Miren usted, de 63 a 85. Y si yo hiciera tres volúmenes, miren, tres volúmenes que no está dibujado, más o menos el porcentaje, digamos, de remoción será 95%. O sea, 95% sería en un volumen número 3, digamos, ¿no? O sea, pero todos los estudios que se han hecho, como dijimos, generalmente se hace a un volumen, no raramente a dos volúmenes, ¿no? Pero después de un volumen se puede hacer a volumen y medio, ¿no? No más. O sea, eso hay que hacer y conocer de qué manera va a responder a lo que yo voy a hacer en mi paciente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando yo voy a remover, voy a hacer el recambio plasmático y voy a remover inmunoglobulina M, ¿no? La inmunoglobulina M hay mayor cantidad en el, mayor porcentaje en el intravascular, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Aquí la cantidad es en el pre y acá en el post, nuevamente en el pre y en el post, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo que más eficiente, ¿no? Viene a ser cuando yo utilizo, o cuando yo hago el recambio, inmunoglobulina M. Y miren acá, cuando yo hago por IgG, ¿no? Miren ustedes, el porcentaje de inicial, o sea, la remoción va a ser mucho menos, ¿no? Acá veo la gran diferencia, entonces, de que me va a dar la respuesta, ¿no? Y miren el anterior, miren bien ustedes, ¿no? Vean la diferencia, ¿no? Entonces, con IgM es más eficiente que con IgG, ¿no? Y acá los líquidos de reemplazo, solución de reemplazo, las ventajas y las desventajas. Probablemente aquí lo que me interesaría es que ustedes conozcan más, la solución de reemplazo de albúmina y de plasma fresco, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos utilizar? La albúmina, por ejemplo, las ventajas es isoncótica, sin contaminación, eso es lo más importante en la albúmina, con mediadores inflamatorios, sin riesgo de hepatitis. Ajá, entonces, sin contaminación, ¿por qué? Eso le puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué yo preferiría la albúmina sin contaminación? Porque para su procesamiento, porque estos son humanos, pasa por procesos térmicos elevados y prolongados. Entonces, muchos virus se van a inactivar. ¿Cuáles son las desventajas de la albúmina? Ah, miren, ve, alto costo. Sin factor de coagulación, así es. Sin inmunoglobulina, o sea, sin defensas. Y la otra alternativa, el plasma fresco, miren ustedes, las ventajas. Mantienen niveles normales de inmunoglobulina, de complemento, de antitrombina y otras proteínas, ¿no? Entonces, esas son algunas ventajas que se puede obtener en plasma. Y las desventajas, ¿no? Siempre con el plasma hay riesgo de hepatitis de HIV. Son riesgos que nos pueden, digamos, dar. Pero también, al mismo tiempo, con el plasma fresco, hay carga de citrato. Entonces, esa carga de citrato es muy importante que lo conozcamos. Por eso es que se va a quelar el calcio, ¿no es cierto? El riesgo de incompatibilidad, BO, puede ser factible. Hay que controlar a nuestro paciente. Reacciones alérgicas diversas que por el mismo plasma nos puede dar. Y las sensibilizaciones que podríamos causar, ¿no? Entonces, esas son algunas ventajas y desventajas, ¿no? Y acá podemos decir, miren ustedes, a un volumen que estamos mencionando, donde dijimos que aproximadamente se va a recambiar un 63%, ¿no? ¿Qué yo puedo decir? Por ejemplo, del fibrinógeno, de los complejos inmunes, ¿no? Vamos a tener una pérdida del 75 al 85%, ¿no? Y van a retornar tres o cuatro días después, normalmente, ¿no? Entonces, miren ustedes, retornan los tres o cuatro días. O sea, hay cierto, digamos, balance ahí, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir de los electrolitos, de ácido úrico y el factor 8? Podemos considerar siempre, dice, que son las menos alteradas de ellos. El recuento de plaquetas baja de un 25 a 30%, pero retorna 2 a 4%, ¿no? Perdón, retorna de tres a cuatro días. En este caso, esos valores que bajan en dos a cuatro días se van a retornar, se van a ir normalizando. Los demás factores van a retornar a las 24 horas, nada más. La inmunoglobulina hay una pérdida del 65%, pero puede retornar a las 48 horas, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes conocerlas porque de acuerdo a ello yo voy a procesar diariamente, interdiariamente, etcétera, etcétera. O sea, voy a hacer yo mismo las frecuencias de estos procedimientos. Y acá es la diapositiva para conocer realmente, miren, tengo que saber cuál será ese volumen plasmático, ¿cierto? Si hay un volumen plasmático, ¿cuál será lo que hay en el hexavascular, lo que estamos comentando, en este espacio intersticial, ¿no? ¿Qué cosa hay? En este caso podemos decir aproximadamente 12 litros. Eso depende, lógicamente, de nuestro paciente, ¿no? También, cuando hablamos del volumen plasmático, tenemos que hablar de la síntesis. ¿Cuánto se está produciendo, en otras palabras? O también podemos hablar, ¿qué será del catabolismo? O sea, ¿cuánto se estará desechando? ¿No? Entonces, tengo que conocer eso, ¿no? Al final, yo voy a tener en cuenta qué cantidad de recambio plasmático voy a usar en mi paciente, ¿no? Entonces, son cosas muy, digamos, fáciles de poder recordar lo que estamos mencionando. Aquí podemos hablar de la plasmaférea selectiva. Ese es uno de los procedimientos que, ojalá, el próximo año, si Dios quiere, para poder realizar acá en la Pesera Almenara. No lo hacemos. No lo hace nadie en el país. Es la forma más selectiva de remover un componente plasmático, ¿no? Se utiliza un separador celular, lógicamente, y el plasma obtenido por ese separador pasa a columna definida. Como estábamos viendo ya en la diapositiva, la figurita, aquí contiene absorbentes, oligantes, como dijimos. Entonces, si va a haber una reacción antígena en el cuerpo, ahí se van a pegar, ¿no? En estas sustancias absorbentes. Actúa específicamente, o sea, absorbe y extrae, y al final va a quedar un plasma, un plasma libre de sustancia indeseable para mi paciente. Hasta todo el procedimiento, lo que también hemos mencionado, ¿no? Se saca la sangre. ¿No? Por medio de las afélicis, ¿no? Puede haber sustancias que se pueden adicionar, ¿no? Algún anticuerpo. Y luego, esos anticuerpos se pasan, ¿no? Por estas membranas, estos filtros, ¿no? Y luego, pues, el mismo plasma de mi paciente, que acá está, es regresado al propio paciente, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna complicación. Esa es de la misma manera, ¿no? ¿No? De lo que estamos comentando. Y acá es bueno también conocer las distintas columnas de afinidad, ¿no? Básicamente estamos hablando de la plasmagera selectiva. Estas columnas de afinidad pueden tener, pues, anti-LDL para sacar el colesterol malo, afinidad química, dextransulfato, proteínas A del estafilocopo, para diversas alternativas de enfermedades del colágeno, anticuerpos monoclonales, también se puede utilizar, sustancias de grupos sanguíneos, coloidón DNA, polímeros con IgA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Y acá, para ver, pues, las indicaciones, por ejemplo, de plasmapérez terapéutica, ¿no? El síndrome de hiperviscosidad, ¿qué componente voy a extraer? Las proteínas anormales. O sea, lo que normalmente conocemos, las, las, este, paraproteínas, eliminar estas paraproteínas, ¿no? Las miasternias gravis, ahorita vamos a hacer un recambio plasmático en este paciente, anticuerpos, 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 y acá una relación, miren ustedes, ¿no? De toda la más, las patologías más frecuentes que vemos acá en nuestro medio, ¿no? Entonces, este es muy valioso, ¿no? Por ejemplo, acá, púlculo, trombocitopénica, trombótica, ¿no? Bien, ¿no? Muy bien. Y acá, el rol del médico hemoterapeuta, dice que es el que va a indicar si el procedimiento es el indicado, o sea, el de banco de sangre, cuál será el cociente, riesgo, verso, beneficio. Tenemos que evaluar, ya hemos comentado, tenemos que evaluar si el paciente está con una hemodinámica estable, evaluar el estado metabólico, especialmente el calcio, tenemos que tomar en cuenta, lógicamente el magnesio, la proteína, son importantes. Obtener un consentimiento informado del paciente o del tutor, ¿no? Bueno, tenemos que diseñar el plan de tratamiento, o sea, ver el volumen de intercambio, el fluido de recambio, tenemos que ver las frecuencias de procedimiento que vamos a indicar, ¿no? Todo lo decidimos nosotros del banco de sangre, seguimiento clínico y pruebas de laboratorio que tenemos que hacer, y lógicamente, si todo es diseñar el plan, este es también el tratamiento de las complicaciones que es muy necesario, ¿no? Y acá las diversas categorías que también ya hemos mencionado en algún momento, ¿no? Categorías de valor terapéutico, lógicamente, o sea, ¿a qué patología nosotros vamos a hacer este procedimiento de aferis terapéutica? Eso quiere decir. ¿Qué patología? Podemos mencionar aquí, por ejemplo, a categoría 1, que lógicamente esta categoría 1, que es lo que nosotros acá en el Hospital Almenara, todo paciente que es necesario, como en el caso de un Guillain Barré que está comprometido ya en 5 días, y está con respirador de cajón, nos tienen que hacer interconsulta para poder realizar el recambio plasmático terapéutico. Categoría 1, ¿qué dice la categoría 1? Ampliamente demostrada y aceptada su eficacia, considerada terapia primaria de primera línea. A, miren ustedes, o sea, la categoría 1 lo vamos a ver más adelantito. Nosotros acá en el hospital hacemos pura categoría 1. En alguna ocasión hemos hecho categoría 2, así es, ¿no? ¿Qué cosa dice? Evidencia suficiente para sugerir eficacia. O sea, se ha puesto, pues, a evaluar, dice que sí, al parecer está muy bien, ¿no? Es suficiente, ¿no? Para que se pueda continuar con el tratamiento de una manera eficaz, ¿no? Considerada también, dice, como herramienta de apoyo. O sea, miren ustedes, es bastante amplio, pero de mejor indicación que la categoría 1, ¿no? Y vamos a ver categoría 3. ¿Qué será categoría 3? Evidencia insuficiente, o sea, no está claro. Con esta patología no está claro, miren ustedes. Y también la relación riesgo versus beneficio es incierto. Con mayor razón para no seguir realizando. Y la categoría 5 dice que falta de eficacia en ensayos controlados. Entonces, para que ustedes vean estas categorías, es importante conocerlas y de qué manera voy a poder tratar a mi paciente. ¿No? ¿Ven? Y acá vamos a ver, acá está una serie de enfermedades. Lo que ustedes están viendo en amarillito, eso es lo que hacemos nosotros acá en la hospital de la Nara. Por ejemplo, aquí una polineuropatía disminutizante, disminutizante, inflamatoria crónica. Estos son, en inglés, Exchange Plasma Therapeutic, o sea, recambio plasmático terapéutico. ¿Qué dice la Asociación Americana Banco de Sangre? Categoría 1. ¿Qué dice la Sociedad Americana de Apélisis, ASPA? Miren, categoría 1. ¿No? Igualito acá la crioburgoplinemia. Miren ustedes, enfermedad grupastro, etc. ¿No? Todo lo que está amarillito. Miren el síndrome de Guillain-Barré. Categoría 1.1. Ah, lo que estábamos acá mencionando, la hipercolesterolemia familiar homocegota. ¿No? Vamos a hacer el recambio plasmático terapéutico. Selección. Eso es una remoción, digamos, que se hace, pues, en un grupo muy selectivo de estas personas. Acá, por ejemplo, la Asociación Americana Banco de Sangre indica que es categoría 1. La ASPA no tanto se inclina 2.1. ¿No? Es evaluado permanentemente, en otras palabras. La hiperviscosidad. Miren ustedes, categoría 1. Responde muy bien. La, digamos, en este caso, la leucemia con hiperleucocitosis. Hay que hacer una citorreducción. Miren, categoría 1. Hemos tenido acá pacientes. ¿No? Miestenia grave. Ahorita tenemos una paciente. ¿No? Categoría 1. En este caso, los dos. ¿No? Y acá seguimos. Miren. La colecta de esténicel de células progenitoras para trasplante autólogo de médula ósea. Miren, ve. Categoría 1. ¿No? La púrpura post-transfusional. También recambio plasmático-terapéutico. Categoría 1. 1. ¿No? Muy bien. Y así tenemos una serie de patologías. Por ejemplo, acá está la psoriasis. ¿No? Recambio plasmático. Categoría 4. O sea, no hay una buena respuesta. No se puede hacer. Esta es una enfermedad muy rara que hay en nuestro país. ¿No? Pero no hemos tenido nosotros en el almenado. ¿No? Y acá, miren, ve. Una trombocitosis. ¿No? Cito reducción. La púrpura trombocitopénica trombobólica. Miren, ve. También recambio plasmático-terapéutico. Categoría 1. ¿No? Para que ustedes vean. Miren acá la esquizofrenia de loquitos. Dice, examinio trombocitopénico-terapéutico. Categoría 4. O sea, realmente no procede. Muy bien. Ya finalizando. Miren acá. Esto fue el primer trasplante autólogo de médula ósea en el país. En el año 94. ¿No? Acá está el licenciado Bustamante. El doctor Guzmán. Esta es la máquina que ustedes han visto arriba. ¿No? Que ustedes han visto anteriormente en la diapositiva que hemos pasado primero. ¿No? Esa fue nuestra primera máquina que tuvimos. ¿No? Acá está. Ella es una laboratorista clínica. ¿No? Aquí está el paciente. ¿No? Y acá estoy yo. ¿No? Muy bien. Eso fue el año 94. Y aquí, el primer trasplante de hígado en el Perú fue el año 2000. Miren, el primer paciente de trasplante de hígado 2000. Está vivo. Está vivo hasta ahora el primer paciente. Y acostado. Lo conocen, ¿no? No es Osama Bin Laden, ¿no? El famoso doctor Chama. Próximo año va a ser su profesor de ustedes. Él fue el promotor el que hizo este primer trasplante de hígado en el Perú en el año 2000. Por él se hizo. Ajá. Y este doctor, ¿no? Ha sido un alumno de la vía real. De la séptima promoción. Ustedes deben sentir orgullosos de eso, ¿no? Un vía realino. El primero que hace el trasplante de hígado en el Perú. Entonces, el próximo año va a ser su profesor. Yo lo único que les recomiendo. Él es más gritón que yo. Fragadaso. Pero no es malo. Es decir, que no le hagan caso a lo malo que a veces trata mal, ¿no? No le hagan caso. Déjenlo sobrevivar. Pero lo estima a todos. Más aún de la vida real, los quiere a todos. No le hagan caso cuando le gritan nada más. ¿No? Y acá, bueno, esta es una hojita que nosotros informamos cuando hacemos el recambio plasmático terapéutico. En este caso, de un Vivian Barret. ¿No? Todo este formato, lo que ustedes están viendo fue, digamos, idea mía. No, porque en ninguna parte del mundo hacen este informe. ¿No? ¿No? Acá el nombre lo he borrado para tener una mayor, pues, porque alguien que lo ve, le toma fotos, me puede echar la culpa, ¿no? ¿No? El nombre del paciente, mejor lo borramos. Su edad, el piso, la cama, el diagnóstico, seguro. Recambio plasmático terapéutico. El quinto que se le hace. Acá, por ejemplo, se anota el número de apéresis en general que se está haciendo. Y este es exclusivamente de apéresis terapéutica. ¿No? Entonces, es importante ponerlo. El motivo dice remoción de autanticuerpos. El responsable, ahí está mi nombre, acá está el tecnólogo. Nosotros acá no tenemos problema con los tecnólogos. Trabajamos en unión. Hay otros hospitales que se peleen. Ah, ¿por qué vamos a pelear? Bueno, cada uno, somos profesionales, estudiados en la universidad, lógicamente. Cada uno tiene su trabajo que corresponde y no tenemos por qué pelearlo, ¿no? Muy bien, equipo procesador. Miren, el COBE Spectra que les enseñé. Miren, ¿de qué año? 2018. El COBE Spectra. Miren, señores. Ajá. Y ahora tenemos otros equipos más modernos, más eficientes. ¿No? Hora de inicio, dos y cincuenta. Este es el término, dos y cincuenta. Acá está el hematocrito, leucocito, recuento de plaquetas, la presión arterial, cuántos de neutrófilos, peso aproximado, el calcio iónico, miren, es importante, ¿no? Bueno, y acá, frecuencia cardíaca, cuántos bastones, es decir, una saláctica, etcétera. Muy bien, acá miren, se nota el volumen sanguíneo total, ya hemos dicho, es el peso sobre el siete por ciento, ¿no? Volumen inflamático total aproximado y realizado, ¿no? Entonces, es importante anotar, ¿no?, el volumen de recambio realizado, cuántos, acá está, mira, el volumen real de recambio aproximado, real de recambio, sesenta y tres por ciento, o sea, se ha programado casi a un volumen, volumen sangre procesada, etcétera, fluido de ingreso, miren, fluido de ingreso, al final, total de ingreso, tres mil, tres. Entonces, y acá, por ejemplo, cuando se hace el reemplazo con albúmina, acá dice solución A, acá está la solución A, ¿no?, pero el sol, ¿no?, tanto, el albúmina, 20 por ciento, tanto, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros ponemos acá las sugerencias, indicar, pues, perfil de colación completo, dosaje de calcio iónico, electrolito, etcétera, 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 ¿no?, y re-evaluación neurológica, porque es un miliampare, ¿no?, la fecha y acá está mi firma, ¿no?, ¿no?, eso más o menos para poder inquietar y, lógicamente, los amarillitos, yo los subrayo lo más importante que quiere saber cualquier clínico, ¿no?, ¿no?, por ejemplo, el balance, total de ingresos, egresos, cuántos hechos de recambio, etcétera, 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 ¿no?, muy bien, el futuro de la plasmaferis o recambio plasmático terapéutico viene a ser, pues, la eliminación selectiva de sustancias patógenas, esto ojalá que el próximo año nosotros podamos realizar acá en este hospital, ¿no?, y ya, ustedes conocen este diapositivo, que somos pioneros en el trasplante médula ósea, trasplante hígado, trasplante de pulmón, trasplante de páncreas, todo de nuestro hospital almenar, ¿no?, ¿no?, yo felicito a los colegas que están, pues, acá comprendidos en todas estas hazañas, básicamente nuestro hospital almenar es un hospital trasplantado, ¿no?, yo creo lo que hemos terminado, entonces, si hay alguna pregunta, ¿no?, doctor, me dijo que le hiciera acordar sobre los procedimientos que realizaron en el hospital almenar, que iba a comentar un poco sobre eso, ¿sobre qué era?, un procedimiento que realizaron en el hospital almenar, ¿qué procedimiento le dije?, ¿de qué estábamos hablando?, ¿de qué hablábamos?, parece que ya lo dijimos, ¿no?, nosotros acá en el hospital almenar, lo que hemos estado hablando de plaquetas, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros hacemos, este, la investigación de anticuerpos, es una prueba muy cara, el reactivo nomás cuesta más de 2.000 soles, ¿no?, más el procesamiento, pues, es bastante cara, ¿no?, nosotros, aparte, solamente los hospitales de seguro social, hacemos una prueba de compatibilidad, ¿no?, si la vez pasada hablamos de la prueba de compatibilidad sanguínea, ¿no?, básicamente se refería a globulos rojos, ahora podemos hablar de la prueba de compatibilidad plaquetaria, ¿no?, de esa manera le estamos dando plaquetas obtenidas por acérdesis, previa prueba de compatibilidad, pero básicamente nosotros, y esto no está escrito en ningún libro, hoy en día, hoy en día, muchos pacientes nuestros ya no fallecen, pero durante todos estos procedimientos de tratamiento han recibido muchas transfusiones, ¿no?, entonces nosotros acá en el hospital almenar, por ejemplo, en primer lugar, quiero mencionarle que este hospital es un hospital docente de banco de sangre, siempre lo ha sido, entonces, muchas cosas especiales lo hacemos acá, mucha investigación de anticuerpos que se presentan, que el resultado final es una prueba cruzada incompatible, lo solucionamos acá, y nosotros como patólogo clínico, ese es nuestro trabajo, y cuando tenemos una prueba cruzada incompatible, y hay ese problema, ese es lo más hermoso de nosotros, solucionar, darle las transfusiones que le corresponden a ese paciente, ¿y por qué han formado esos anticuerpos? Ya en la clase pasada también hemos comentado, como les mencioné, muchos pacientes ya no fallecen como antes, muchos pacientes reciben cada día más transfusiones de glóbulos rojos, de plasma, de plaquetas, de crío precipitado, y todo eso motiva a que estos pacientes formen a los anticuerpos inmunes, y ya no se mueren, y nosotros como especialistas que somos, tenemos que dar solución, es tan hermoso encontrar esos anticuerpos, seleccionar qué sangre le va a hacer bien a ese paciente, estamos dando la solución, son cosas muy hermosas que pasan acá señores, ¿no? Claro, se sufre para encontrar, pero lo más importante es la solución, eso es lo más importante, ¿no? Y lo otro que quería comentarles, si estamos hablando de plaquetas, ¿no? Ese hecho que se forman esos aloanticuerpos, y el paciente ya no responde a las plaquetas, eso se conoce como refractariedad plaquetaria, y si de por medio está un aloanticuerpo inmune, se le dice pues refractariedad plaquetaria aloinmune, ¿no? Hay otros tipos también de refractariedad plaquetaria no inmunes, ¿no? Porque puede ser pues una infección, una septicemia, ¿no? Este, un, una, este, digamos, este, un vaso grande que está secuestrando todas estas cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? En esos casos son no inmunes, lógicamente hay un motivo diferente, ¿no? Entonces, pero básicamente nosotros nos estamos refiriendo ahorita a esos pacientes que forman aloanticuerpos inmunes, o sea, que forman anticuerpos por las plaquetas. Nosotros acá en el Hospital Menara ya hemos iniciado un tipo de tratamiento, de que por cada paciente hematológico o paciente oncológico, ¿no? Que seleccione a cinco donantes que no sean familiares directos y entre ellos solamente donen a ese único paciente. O sea, un donante de, un donante de plaquetas puede donar cada quince días sin ningún problema, porque el que dona plaquetas hoy día, en tres días ya está repuesto a sus plaquetas, pero nosotros no lo sacamos así. La literatura dice podemos sacar mejor cada quince días. O sea, en un paciente adulto podemos tener cinco donantes seleccionados y solamente esos cinco pueden donar a ese único paciente. De esa manera vamos a evitar la formación de aloanticuerpos inmunes. O sea, de tal forma nosotros estaríamos buscando que ya no haya anticuerpos, porque estamos separando cinco personas nada más para ese único paciente, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una manera muy buena de poder tratar a nuestro paciente. Ah, ¿y yo qué puedo decir de otros hospitales? Esa es nuestra realidad, ¿no? Esa es nuestra realidad y eso se tiene que mejorar poco a poco, lógicamente, ¿no? ¿Cuántos pacientes se van de este mundo porque no se han encontrado plaquetas compatibles? O porque no hay ese reactivo, ¿por qué es caro o no lo han comprado? Y nuestros pacientes se van. ¿Y por qué se van? Porque de repente no ha habido, pues, la máquina de afélices. O sea, no ha habido una máquina de afélices que nos evite la formación de aloanticuerpos, uno, o porque yo como médico no he indicado bien estas plaquetas. Yo muchas veces he indicado plaquetas de una manera profiláctica. ¿Qué quiere decir profiláctica? Sí, pongole plaquetas por si acaso. No, señores. No, eso está mal. Yo realmente todos los componentes biológicos tengo que indicar a mi paciente cuando ya no hay otra alternativa más, porque si no hago esto, mi paciente se me va. Acuérdense lo que les estoy diciendo, señores. Porque ustedes van a ser médicos. Entonces tienen que aprender eso. Tienen que hacer eso, señores. Porque si ustedes cometen una barbaridad. Oh, no, está bajo, no, si está bajo, ponle, porque su barbaridad normal es tanto. Ah, sí, ponle, ponle. No, no es así. No es así, señores. Entonces, y peor, yo les digo otra cosa, peor, que si ustedes hacen eso, la justicia se va a encargar, pues. Y hemos hablado del riesgo. El riesgo que hemos dicho que pueden, digamos, el riesgo de contaminarse con HIV, hepatitis C, etc. Entonces, no van a sancionar, pues, al jefe de banco de sangre. Van a comenzar a sancionar a los médicos tratantes que indican de una manera abusiva. Cuando no está bien fundamentado su transfusión. O sea, nosotros no debemos hacer abuso de transfusiones, señores. Entonces, a ustedes les va a caer la cincha, como decimos muy claramente. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que leer. Para eso son estas clases. Y no sé, pues, los alumnos que faltan. No es lo mismo que yo escuchar que después, pásame la clase. ¿Para qué voy a estar en esa clase? Nunca tengo su separata. No es así, señores. Yo he sido alumno como ustedes. ¿Cuántas cosas que me han dicho mis profesores se han quedado mejor grabados? ¿Y cuántas cosas me han favorecido cuando yo he estado frente a mi paciente? Entonces, esas cosas tenemos que hacer. Viquita, ya voy ya. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Entonces, yo creo que eso, no olvidarnos, señores. Por favor, les pido encarecidamente. Yo ahorita me están llamando para hacer un recambio plasmático en una miastenia grave. Miren, tantas cosas que hay en este hospital para aprender, para discutir, para conversar. ¿Quién no quisiera estar con todas estas cosas, no? A ver, es una partecita. La parte inmune de la hematología es otra cosa, es lo que vemos a diario, es lo que usted conoce, mi donación de sangre. Claro, yo estoy partido, pues, por todos lados. Pero así es, pues, nuestra carrera es hermosa, bonita. ¿No? Muy bien. Ya habrá oportunidad de conversar más adelante. Si hay alguna pregunta, nuevamente. No les quiero cansar mucho. Ya estoy hablando demasiado. Preguntas. No hay más preguntas. Muy bien. Entonces, lo que yo le quería decir a esta última parte y que le dije a la delegada que me ha acordado, es eso. Nosotros debemos, de las afélicis, miren, de las afélicis ya, debemos separar solamente cinco donantes. Y así evitar la formación de anticuerpos a larga escala. Eso era lo que quería darles a conocer. Que eso no está escrito en ninguna terapia, lógicamente. ¿De qué manera vamos a evitar la sensibilidad? Ya, ya usted lo sabe. Ya en algún otro hospital, dentro de poco lo van a hacer. Muy bien, jóvenes. Entonces, no hay preguntas delegadas. Nos quedaremos ahí. La próxima semana ya será el examen que le corresponda. ¿Sí? Ya está. Ya, no sé. ¿Usted sabe qué clase le toca esta semana? Me parece que le toca, me toca a mí también y yo le doy una clase, ¿no? ¿Usted sabe qué clase es el lunes? No, doctor, pero sí, sí, el delegado nos comentó que falta una clase de usted. Ah, ya, eso lo vamos a hacer cualquier momentito. Yo le dije que me pasara la voz. Pero este lunes a quién le tocará, ¿saben? ¿Qué tema? Si usted conoce, doctora, me lo pasa por mi WhatsApp, ¿eh? Le voy a robar. ¿Listo? Ya, doctor. Muchas gracias. Ya, quedamos ahí entonces, jóvenes. Ya, nos estamos viendo. ¿Ok? Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.